Hoy es un día de gran fiesta de recuerdos, colmado de sentimientos, de emociones y especialmente de reencuentros. Porque el Instituto José Manuel Estrada en su nivel medio cumple 50 años. Entonces estamos orgullosos, felices, agradecidos a Dios de contar con el Instituto como está hoy. Un instituto que creció a lo largo de todos estos años con una visión de futuro, una dedicación, empeño del Padre Esteban González y un grupo de profesores que pensaron para Corral de Bustos una nueva oportunidad educativa. Este instituto que creció en cuanto al número de alumnos, a las modalidades, fortaleciendo sus grandes proyectos, creciendo, incorporando jóvenes en el programa de 14-17, hace que hoy, en este acto, en el cual culminamos con este logo, un logo que es el fiel reflejo de lo que sentimos que es el Instituto. Este logo enmarcado por los representantes legales y directivos que dan, guían y orientan los proyectos, los ideales y la conducción de un instituto católico. Los alumnos que son y fueron siempre la semilla de la escuela, en el cual pueden formarse como personas y sobre todo pueden aprender, construir saberes y siempre valorando el ser por sobre el tener. La familia que también acompaña, confiando en nosotros, en la educación de sus hijos, creciendo con nosotros y pudiendo de alguna manera ayudar a los hijos en la construcción de los proyectos de vida. Nuestros cooperadores de toda la vida que han crecido con la escuela, han ayudado a mantenerla en el cuidado de las aulas, en poder crecer y gracias a su valiosa cooperación, sentimos y soñamos con una escuela mejor, con un instituto mejor todos los días. Los docentes de toda la vida, que son el alma de la escuela, que ayudan a formar a estos jóvenes, a descubrir talentos, a pensar, a razonar y sobre todo a formar como personas. Así creo que es así, entre todos y solo así, con todos, es que podemos educar. Entonces, quiero destacar un poco que la educación del instituto la siento en tres pilares. En el amor, el amor hacia Dios que nos guía cada día y cada conducta. El amor a las personas, fortaleciéndonos, descubriendo talentos. Y el amor al saber y a la verdad, como herramientas valiosas para la vida. Entonces, la educación es un compromiso afectivo. La siento también a la educación en la unidad. En la unidad entre todos. Para construir un país mejor, para construir ciudadanía, para pensar entre todos. Y esa es una tarea de todos. Y la siento por último en la esperanza. Una esperanza en la cual podamos pensar que la educación nos ayuda a cada uno de nosotros. Nos ayuda como sociedad y también nos ayuda a mejorar el mundo en que vivimos. Por lo tanto, creo que es un fuerte desafío. Solo así, entre todos y en cada uno, podemos educar. Es por eso que me queda agradecer en nombre de toda la comunidad educativa a la posible tarea de educar en esta fuerte tarea, en este fuerte compromiso y en este desafío. Solo me queda agradecer que me acompañen permanentemente en la bella y dulce tarea de educar. Muchas gracias. Gracias.